¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Este es un gran ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarán toda la noche en un país. Este es un gran ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarán toda la noche en un país. ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Este es un gran ambiente, bailarán toda la noche en un país. ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 No queda más que convencer que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Hay más lindos de alegría, que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede, no se puede. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Por un lado diferente sería porque jamás no traicionar. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.